en este bloque nos vamos a pescar a san blas el paraíso del pescador deportivo ubicado a mil kilómetros al sur de capital federal un pesquero que como siempre decimos tiene todas las bondades para albergar a los pescadores ya sea por los buenos servicios como también con su excelente variada estas imágenes nos acerca gustavo carranza y la pesca está excelente la verdad que arrancó muy bien mucha variada en este fin de septiembre ya para octubre se espera que se afirme mejor la pesca y bueno recordar también que la familia carranza dispone de también alojamiento con excelentes departamentos para albergar a los pescadores así que bueno un servicio all inclusive aquí en san blas como siempre el agradecimiento para gustavo carranza y su familia y invitarlo ya a ir planificando una salida de pesca a este paraíso y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Estamos filmando ahí? ¿Estamos filmando? Sí. Un pique, un pique en vivo. Un pique en vivo. ¿Dónde es este? Un pique para Luisito. Y vamos, y vamos por más. Arrigo, arrigo. Vamos, y vamos. Vamos, y vamos, y vamos. Arrigo, 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 arrigo. Arrigo, 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 arrigo. Arrigo, arruin. Mirá, 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 mirá. ¿Qué muesto? Eso vamos a tener Marcelo vos. Arrive Paper del barco. Lo sé de la cara con el pelo. Viva, muéstrala, muéstrala, un videíto, muy bien, un poquito, bueno, es que hay evolución, por acá, venga para acá, eso, bien, quedate el lado uno, por acá, arriba de esas pescadillas el pescador de rosario el pescador de rosario